Quinceañera Este paseo sabroso Escúchame, quinceañera Este paseo sabroso Eres flor en primavera Tu cuerpo es maravilloso Eres flor en primavera Tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar, quinceañera Ay, ven a gozar, quinceañera Ay, ven a bailar, quinceañera Ay, ven a gozar, quinceañera Me gusta tu pelo suelto Porque te cae a la espalda Pero más tu talla y el vento Con tu rica minifalda Me gusta tu pelo suelto Porque te cae a la espalda Pero más tu talla y el vento Con tu rica minifalda Es tu sonrisa tan pura Que cautiva tu mirar Es tu sonrisa tan pura Que cautiva tu mirar Es tu boquita dulzura Que yo quisiera probar Es tu boquita dulzura Que yo quisiera probar Ay, ven a bailar, quinceañera Ay, ven a gozar, quinceañera Ay, ven a bailar, quinceañera Ay, ven a gozar, quinceañera Me gusta tu pelo suelto Porque te cae a la espalda Pero más tu talla y el vento Con tu rica minifalda Me gusta tu pelo suelto Porque te cae a la espalda Pero más tu talla y el vento El vento Si No 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 Gracias.